Ahora nosotros vamos a meternos con una nota, una de las entrevistas que hizo Ricardo Ceronero, en este caso con el Ministro de Medio Ambiente, el Rabino Berman, estuvieron juntos en la Cumbre del Medio Ambiente ahí en Alemania. Bon, Alemania, Ministro Sergio Beckmann, ¿cómo participa la República Argentina en esta Conferencia Mundial de Cambio Climático y cuáles son los proyectos del país? Bueno, muy entusiasmados porque vinimos ya concretamente con la presentación de tres planes sectoriales, les recuerdo el año pasado en Marrakech presentamos el índice de contribución de disminución de calentamiento global de Argentina revisado a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático, el COFEMA, el Consejo Federal del Medio Ambiente, las provincias, el tercer sector, la actividad productiva, o sea, todos trabajamos en revisar el índice, ahora ya vinimos avanzado un año más con acciones concretas en tres áreas, bosques en términos de nuestra agenda, toda la matriz de energía y sus planes sobre todo orientados a las energías renovables y el área de transporte con todas las políticas de mitigación y adaptación, estamos trabajando otros tres planes más que los tendremos completados el año próximo, de manera tal que estaremos completando este plan nacional de mitigación y adaptación, pero también con todas las reuniones bilaterales porque Argentina asume la presidencia del G20 y en esta conferencia estamos tratando de reunirnos con los otros 19 países, estamos muy avanzados en esas reuniones para escuchar sus expectativas y cómo el concepto que Argentina eligió para su presidencia del G20, que es el desarrollo sustentable, justo, orientado a la educación y el empleo, incluye el capítulo de sustentabilidad climática y el impacto que tiene el cambio de clima, sobre todo en la adaptación frente a poblaciones vulnerables y aquellas obras de infraestructura y de cuidado de la gente que durante años no se hicieron y que la Argentina ahora está encarando. ¿Hay un compromiso entonces del gobierno nacional? No solamente un compromiso del gobierno nacional, sino que el presidente Macri fue muy claro, inclusive con la novedad de que Estados Unidos se retiraba del acuerdo de París, Argentina que mantiene muy buenas relaciones con todos, no por eso deja de discutir sus principios y convicciones, ha ratificado que el acuerdo de París está para cumplirlo, no para renegociarlo y que Argentina está trabajando en esta línea y de hecho la novedad, y vos lo podés ver acá, Argentina volvió al mundo, o sea la buena noticia es que Argentina volvió al mundo, el presidente Macri decidió que esa reinserción no tiene que ver solo con relaciones exteriores, sino con crecimiento y oportunidades para todos los argentinos, que haya inversión, que haya innovación, que haya nueva tecnología para ser no solamente sustentables, sino un pueblo digno ocupándonos de la pobreza que la tenemos que erradicar y eso se hace con inversión y desarrollo. Sin ninguna duda que Argentina tiene una nueva apertura al mundo también vinculada a otras áreas como el turismo, por ejemplo, que tanto genera. Bueno, nosotros de hecho estamos muy entusiasmados, ¿por qué? Porque mi compañero, el Ministro Santos, él vende la mercadería que nosotros producimos y cuidamos, es decir, la cartera de ambiente tiene el enorme orgullo de tener en su incumbencia la administración de los parques nacionales. Y esta nueva sinergia donde nosotros podemos producir naturaleza y exportarla, traer divisas a través de aquellos que quedan fascinados con las bellezas naturales que la Argentina tiene, duplicar la cantidad de superficie de reservas y parques naturales y nacionales que ahora estamos innovando en las áreas marinas protegidas y ampliar la protección de nuestro ambiente al mar argentino, todo eso hace lo que Macri ha logrado, que es crear un equipo interdisciplinario donde en realidad todos los ministerios abonamos, aportamos y colaboramos a que seamos el equipo del Gabinete Nacional que junto con nuestras provincias, con los municipios, sobre todo con un equipo de más de 40 millones de argentinos, volvamos otra vez a tener el lugar que la República merece. Además, y la última, Ministro, muchas gracias, además la importancia de que el Domingo Pepo, gobernador de Chaco, con el impenetrable, esté presente aquí. Sí, la delegación realmente es diversa en su representación por un lado federal, que de manera no tiene que ver tanto con esta conferencia del viaje, sino con el trabajo todo un año, entonces es muy grato ver en la delegación que todos los que tanto trabajaron y aportaron, la sociedad civil, también la provincia de Santa Fe que está presente con su área de energías renovables, para nosotros nos llena de entusiasmo la ciudad de Buenos Aires que estuvo la semana pasada comprometiéndose con carbono cero. O sea, sociedad civil, nuestras provincias, la academia, la participación de las academias y las universidades, el Estado Nacional, si bien ahí me toca el privilegio y el orgullo de presidir esta delegación, tenemos un clima realmente de camaradería, trabajo colaborativo, todos recorremos, todos los workshops, todos los pasillos, nos encontramos al finalizar el día a las 7 a hacer un cierre, a intercambiar información y si bien no somos muy optimistas sobre las negociaciones, porque también venimos a insistir acá con el financiamiento que se había comprometido para los índices de contribución condicionales a ese financiamiento, sí estamos muy entusiasmados que Argentina tiene un lugar protagónico y que ahora nos toca liderar el G20. Ministro, muchísimas gracias. A ustedes por acompañarnos. Espacio Publicitario Sentí y viví el turismo Sentía Argentina Sentía Argentina En Radio Dime AM1420